¡Vamos a aprender Kinder Surprise! ¿Cuántos Kinder Surprise vas a abrir? Uno, dos, tres. ¿Cuántos Avengers tienes? ¡Muchos! ¿Y quién te falta? ¡Hook! ¡Smash! ¿Lo contaremos hoy? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Abre un huevo! ¡Un huevo! ¡Vamos a buscarlo! ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Este? ¿Quién es? Otra vez, este como iguales Oh, wow Son iguales Son iguales Ok, vamos a abrir otro Mira, veo Wow, mira quién te salió Ponlo al lado, ponlo enfrente Tome Ajá A ver, abre tú otro Otro, abre otro ¿Qué es el inside? Yo no sé Puede ser Hulk A ver Vamos a ver Sí, sale O a ver Está Hulk ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? A ver, vamos a ver Oh, no me salió Hulk ¿Quién es? Oh, wow Black window Black window ¿Quién te salió? Black window ¡Wow! Abre el último ¿A quién estás buscando? Hulk, aquí estás ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una barbón y ya ves esta Hulk smash Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver ¿Quién te salió? ¿Quién te salió? This is my work here, Dawn Ya estoy terminando de mi work here Niñas Ni mamas Elman ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sí No salió Hulk No salió Hulk Pero salió Elman Pero lo vamos a buscar, ¿ok? Pero mañana lo vamos a buscar Bye 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 Thanks for watching Bye Bye Bye